Muy buenas a todos chicos, soy Rivenchkiller y bienvenidísimos a un nuevo combatazo temático. Como estáis viendo vamos a estar utilizando un equipo musical. Tenemos al Joaquín Cortés mexicano, al bailaor loco, es decir, ludico locao. Tenemos también a Wigglytuff que ya sabéis que se dedica a cantar, sobre todo cuando es un Jigglypuff. Pero me he dado cuenta en un directo que no soy capaz de imitarlo, por lo tanto no voy a hacer el ridículo tampoco en un vídeo. Tenemos a la suegra que es Explaud, nuestra queridísima suegra que se monta siempre el conciertillo en casa. Tenemos a Barry White Toxtricity de System of a Down. Y en último lugar a Kiss Me que solamente está esperando por el micrófono. Me ha tocado contra DH1104FT. Clarísimamente, este nombre está para meter miedo porque DH es Demon Hunter, 1104 quiere decir que en tu culo mi aparato. Y FT es Fuck This. Le falta la S, Fuck This Shit. Pero bueno, no le cabía, no pasa absolutamente nada. Vamos a comenzar con nuestro hazme reír, no tengo nada que hacer, simplemente voy a entrar para morirme, ¿vale? No pasa nada. Y ya estaría, porque tiene todo Pokémon baneados. Fijaos. Cinderace le hace cuatro hijos a mi equipo, 100%. Además, no tengo defensivo físico, ¿vale? Es un equipo muy temático. Extremadamente temático, con lo cual no es nada bueno. El caso es que Cinderace es un counter brutal de mi equipo. Cinderace también sabéis que actualmente es un Pokémon baneado. Y resulta que este es el tercer combate que estoy jugando. Y es el tercer combate donde hay un Cinderace. Bueno, ni qué decir que me han sacado a Zacian, a Eternatus, me han metido a Dialga y un larguísimo, etc. Pero este cabrón se lleva la palma, porque está Cinderace, está Mewtwo, está Orsifu, que seguro que es el brusco, está Zacian y ya estaría, porque son los cuatro baneados. En fin. Ojo, ¿eh? Voy como Andatron. Voy como Andatron a lo loco, ¿eh? Onda mental me ataca la defensa física. No, que soy defensivo especial, tío. Soy defensivo especial, tío. ¡Me cago en todo! Vaya liada, tú. Vaya liadote que nos acabamos de mandar a tomar por culo la roca. De todos modos, no me arrepiento, ¿vale? No me arrepiento. Bueno, espérate. Es que estoy pensando... Estoy pensando... Estoy pensando que no tengo nada que hacer contra Zacian, en verdad, ¿eh? Cinderace es cierto que es un Pokémon que se suele ver más y tal, y sí que es Counter, pero Zacian... ¿Qué coño le hago a Zacian? O sea, literalmente, ¿qué coño le hago a Zacian? Es que no puedo hacerle nada. Literalmente no puedo hacerle nada. Vale. Vale. Desarme. Es que ni veo lo que hay detrás, me da igual. Desarmaco, desobaco. Vamos contra ese Mewtwo. One hit que yo a Mewtwo. Por eso no me arrepentía de paralizarlo, porque ahora sé que soy más veloz... Más veloz que él. Tenía el disco psíquico. Tenía... Tenía un disco psíquico. Bueno, hablando de música, y si pones ese disco psíquico en el coche, ¿qué suena, tío? ¿Qué suena? El... 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 ¿Del onda mental o qué demonios? Me cago en mi vida, tío. Pero mira quién acaba de entrar. Vale. Es el Usipu de agua, chicos. No es el Brusco. Por lo tanto, solamente tiene a tres Pokémon baneados. Bueno, solamente. Solo... Me había olvidado de la habilidad. Me había olvidado de la habilidad, tú. Me había olvidado de la habilidad, tú. Estoy aquí hablando y me olvido de la puta habilidad. Si es que soy gilipollas, tío. Si es que soy su normal, joder. En fin. Así soy yo. Así seguiré. Y nunca cambiaré. Como cantaba Fangoria. Ya que estamos hablando de música y hay que darle absolutamente todo. Vamos con nuestro Peyote Man. Por lo menos sabemos que lo vamos a presionar muchísimo. Y... Y lo va a retirar. Lo va a retirar 100%, tío. Lo va a retirar 100%. No me jodas. No me jodas. Estaba clarísimo, tío. Lo va a retirar. Va a meter a Moyasu. ¡Entra Moyasu! Para darme un montón de tortas de toñas. Digo, de toñasus. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Tarqueta roja! ¡Sí! El bar acaba de decir... Exactamente. Cinderace, te has tirado. Segunda amarilla. Roja para tu casa. Me lo acaba de decir el bar. Me lo acaba de confirmar el bar. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! La que te acaba de caer. Por favor, tienes que morir. Tienes que morir, Cinderace. Tienes que palmarla, Cinderace. Muérete, Cinderace. Toma ya. ¡Toma ya! ¡Joder, qué proyección! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! Cinderace pa' tu puta casa, hombre. Moyasu, se llama Moyasu. Bueno, 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 bueno. Estamos locos, chicos. Este combate, este combate está siendo... Está siendo un poquito, un poquito loco, la verdad. Es demasiado loco, diría yo, inclusive. A ver, vamos a ver qué nos saca por aquí. ¡Madre de Dios! Volcanion. Ya sabéis que Volcanion también se puede llamar Volconion. Y nosotros vamos a retirar a nuestro Rilaboomer. Rilaboomer para meter a hazme reír. Sí. Vamos a meter a hazme reír, la verdad. Vamos a meter a hazme reír. Porque muchas más cosas tampoco podemos hacer. Así que hazme reír. Sí, precisamente eso. El mayor hazme reír del mundo. Y te vas a tragar un sofoca madre. Somos defensivos especiales. Correcto. ¿Nos han metido one hit que yo? Correcto. ¿Por qué? Porque estamos a menos de mitad de vida, hombre. Evidentemente. Evidentemente. Wigglytuff, además de no salir Shiny, tampoco es Jesucristo. Quiero decir, las dos cosas que tenéis que saber de Wigglytuff es... No sale Shiny. Y en segundo lugar, no es Dios. Bueno, yo os agrego otra, inclusive. Y si sale Shiny, lo vais a matar, ¿vale? Esas son las cosas... Esas son las cosas que tiene este Pokémon. Vale, bien. Me sirve. Se ha disminuido la velocidad. Eso está... La velocidad. El ataque especial en dos niveles. Eso está fantástico. Así que... Creo... Y digo... Creo... Que podemos aguantar un Tierra Viva. Creo. Creo. Yo me voy a bostear a lo loco, tío. Por favor. Ya era más veloz que él. No me toque los huevos, tío. 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 No me toque... ¡Ay, ay, 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 hidrobomba! ¡Hidrobomba! ¡Que la acierta! ¿Por qué todo el mundo me acierta el hidrobomba? Yo creo que para la gente el hidrobomba, al menos los que juegan contra mí, tiene 154% de precisión. Es que no es normal. De verdad. ¡No es normal! Vamos allá, coño. ¡Dalo todo, dalo todo! ¡No lo retira! Amplificator contra Volconion. ¡One hit que yo de gratis! ¡One hit que yo gratis! Y ahora nos bosteamos aún por encima también el ataque especial. Cuidado, eh. Cuidado que Tostidity va a venir aquí el perillas locas del System of a Down y se va a volver loco. Es más loco que yo. La hierba desaparece. Bueno. Hicimos la última fumada. Eso ha estado bastante bien. Y no sé a quién me meterá, pero la idea de todo esto es ser más veloz que Zacian. Por eso me he colado un cambio de marcha. Pues entra el compitrueno del Melmetal. Va a tener terremoto casi 100% con Firmen. ¡Casi 100% con Firmen! Pues mira, a chuparla, tío. Amplificador y a chuparla. O sea... ¡No, no, 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 no! Bueno, pues resulta... No la había visto, claro. Con esos pedazos de brazos. Pues no había visto que tenía ahí el ticket para el concierto de Abba Dynamax. Pero sí. Sí lo tiene. Bueno, para Abba Gigamax. En este caso es el concierto de Abba Dynamax. ¡No pasa nada! Sé que está muerto. Ya veréis. Ahora le vamos a meter un ostión criminal. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Dale duro, coño! ¡Dale! Mira, mira, mira. Bueno, no he sacado nada, ¿verdad? La verdad, Maxi Temblor. Me cago en todo. Se va a bostear... Es que se va a bostear lo que no quiero, ¿vale? Que es la defensa espacial. ¡Maxi Temblor para mí! Evidentemente acaba de morir Toxticity. Acaba de morir Toxticity número 2. Acaba de deshacerse System of a Now. Acaban de morir 24 familias de Toxel. Y alguna más creo que también, la verdad. No os voy a engañar. Alguna más también ha fenecido. En fin. Esto ha sido depreciable incluso. Esto me ha hecho pupitar, tío. Me ha hecho muchísimo a pupitar con Pitro. No. Te voy a joder. Tú me jodes. Yo te jodo. Así lo disfrutamos todos. A lo mejor viene Jordi en EP. Que inclusive nos graba. Y luego salimos en un vídeo suyo. Salimos también en su página exclusiva. Y nos hacemos hasta famosos. Bueno, entra Ludicolo Cao. Yo le estoy viendo la nariz un poquito blanca a Ludicolo Cao. No os voy a engañar. La última vez que lo vi estaba en las playas ibicencas. Y luego creo que por la noche se fue a Pachán, Ibiza con Pocholo. Y esto, esto... Ludicolo Cao. Yo no sé qué haces, Ludicolo Cao. La verdad no sé qué haces. Pero... Pero madre mía, Willy, ¿eh? ¡Madre mía, Willy! ¡Vamos con Hidrobomba! Bueno, con Hidrobomba. Con... Con el Zeta. Yo esto le llamo Zeta. De Agüita. Agüita salá. Por debajo de tu cintura. Ya sabéis que se nos pone muy, pero que muy dura. Uy, mierda. Creo que me acabo de descolocar. Ojo al equipo que tiene este cabrón. Yo no sé si podemos salir de esto. Pero yo creo que Zacian... No sé por qué carajo no lo ha metido antes. Pero yo creo que Zacian se tiene que hacer a todo mi equipo. O sea... A ver... No le saco nada. Es verdad que se ha puesto a más uno en defensa espacial. Pero no le saco nada. Me saca la... No, 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 no. ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? Vaya. Vaya. Vaya, 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 vaya. Vaya. No, a ver. No tiene algo... Algo importante que se llama chaleco. Y no me extraña. Porque el sastre que le tiene que hacer un chaleco... A un Metal Metal Gigamax... No es un sastre. Es un desastre. Porque al final es como termina esto. Pero... Lo aguanta demasiado bien, tío. Es que, joder, estamos golpeando con 140 de potencia, tío. Un Pokémon que es defensivo físico. Mejor dicho, que tiene ataque físico y defensa física. Pero no defensa espacial. Hostia, tío. Hostia, pilotes. ¡Hostia, pilotes! Vamos allá. No me viene del todo mal. Si conseguimos aguantar, no me viene del todo mal. Porque me voy a quedar en la verga. Eso es cierto. Me voy a quedar bastante vendido, la verdad. Pero... Puedo colar en el último turno... Mi Llovizna. Entonces, eso puede ser bastante clave. Que no sea cítrico. Por fi, por fi, por fi, por fi. A 32 de vida. A 32 de vida. ¡A 32 de vida! Por un momento pensé que iba a ser golpe cítrico. Por dos motivos. Porque no ha caído ninguno. Y porque la vida bajó demasiado rápido. Pero se ha quedado en 32. Me sirve. Me sirve muchísimo, tío. Por favor, deja de comerte a Aplin, tío. Tomate. Yo qué sé. A ver, los Aplin no que están vivos. Tómate ahí un buen arroz blanco. Con pollo. Con pechuga de pollo. Porque es lo que necesitas para esos pedazos de brazos. Tienes que alimentarte. Con buenas proteínas, tío. Clara de huevo. A muerte. Vete al gym, joder. Tiene que morir. Tiene que morir. O sea, mi idea es que la palma, ahora que no es Gigamax. Tiene que morir. Por favor. Por el amor de Jesucristo. Muérasé. Muérasé. Menos mal que se muere. Se muere. Menos mal. Ciertamente. Y vamos a quitar también el clima. Cosa que me da un poquito lo mismo. De hecho, hasta me perjudica. Podría llegar a decirte. Porque... Ahora tú suponte que Zacian no es... No es competitivo. Repito. No es competitivo. Cosa que dudo. Porque tiene pinta que sus Pokémon sí son competitivos. La verdad. Pero bueno. El caso es que, imagínate que no es competitivo. Seríamos más veloces con nuestro Scarf. Que tengo lanzallamas y me perjudico. Va a tener... Va a tener lo que no quiero. Eh... Hostia. Va a tener Aquallet. Me quedan cuatro turnos de lluvia. Ay, 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 ay. ¿Y si no tiene Aquallet? Hostias. Bueno. Me la voy a jugar a que lo tiene, chicos. Me la voy a jugar a que tiene Aquallet. Porque todos juegan con Aquallet menos yo. Así que me la voy a jugar por una vez. Mira, como todos van con Aquallet menos yo. Nunca me la juego. Pero en esta ocasión me la juego. Y será la ocasión en la que falle mi predicción. ¿Y verdad? Ojo. Me cago en mi puta madre. Me cago en mi puta madre. Me cago en mi puta madre. Y toda la vez soy lamentable, chicos. Soy lamentable. Para una vez que me la juego. Para una vez que me la juego. Por supuesto sale mal. Revenge killer. Se la juega y sale mal. No importa cuando lo diga, ¿vale? Absolutamente no importa. Da igual que el rival sea bueno. Que sea malo. Que sea intermedio. Que yo esté jugando bien. Que esté jugando mal. Que juegue a predecir. Que juegue lineal. Da exactamente lo mismo. Soy. ¿Qué dices, Kurisu? ¡Kurisu! ¡Kurisu! Que no está comiendo sable, chicos. Que no ha conocido todavía a Jordi. Que no ha conocido a Jordi, este cabrón. Pues, Kurisu. Kurisu se va para su casa. Kurisu no se va para su casa. Kurisu. No se va todavía para su... Ahora sí. De todos modos, quería que feneciese, ¿vale? De todas, todas, quería que feneciese. Porque, espérate. Este, este Zacian, tío. Este Zacian es que se ve tan poco. Que no recuerdo ni su velocidad. O sea, realmente ni me acuerdo. Vamos a ver. Este Zacian tenía, tenía, tenía... 412. Sigue siendo más veloz. Sigue siendo de facto más veloz. ¿Vale? Pues... No me la voy a jugar. No me la voy a jugar. Es el último turno de lluvia. El último turno de lluvia. Espérate. Espérate. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Último turno de lluvia. Ahora... Chicos. Verá el juego. Tú nunca aprenderás, ¿verdad? Hemos venido a jugar. No se enfadéis, ¿vale? Hemos venido a jugar, tío. Hemos venido a jugar. No, realmente da igual porque tiene giga impacto. O sea... Ah, pero me ha salido bien. Me ha salido bien, tío. Quería haberlo fallado, tío. Sería brutal. Si fallase, ya se recuperaba del giga impacto. Y en teoría, debería ser más veloz. Bueno, en teoría no. Es que incluso sin EPS, es más veloz que yo. Bueno, pues, ojito, gente, ojaldre, que hemos ganado a Melmetal Gigamax, a Zacian, sin comer sable. La verdad, eso es así. Hemos ganado a Zacian sin tragar sable. Hemos ganado también... Había un Volconion. Estaba Thinderaise. Y esa predicción del Thinderaise, que por cierto, fue la que me ha salido bien. Y creo que ha sido la que me ha dado el combate. Luego él me ha ayudado, porque al hacer su Dynamax, evidentemente me está forzando a mí a hacer el Dynamax. Cosa que yo no haría nunca. Me está forzando a hacer el Dynamax. Y yo, inteligentemente o eso creo, hice Dynamax a un Pokémon que podía colar la lluvia. Y que sabía que tenía nada rápido. Y por supuesto que me iba a beneficiar de esa velocidad para poder barrer a todo Dios. De todos modos, si sí que llego a jugar lineal, no hubiera podido hacer nada. Porque un Pito Impulso a Thinderaise, evidentemente, no lo hubiera hecho nada. No lo hubiera matado de dos ni nada por el estilo. Ya tendría que forzarme a cambiar a otro Pokémon. Bueno, que me he reventado por todos lados, chicos. Que realmente, quiero que veáis esto como que todo combate que ganáis, sea contra quien sea. Bueno, especialmente si llevan un montón de Pokémon baneados. Entonces ya de sobra, ¿no? Pero combates que ganáis, lo normal es que tengáis mérito. Mérito de alguna manera. No os fijéis si el rival es mejor o peor. Fijaos en lo bien que lo hicisteis vosotros, ¿no? En este caso con una predicción. Con hacer bien el Dynamax. Al menos el Dynamax correcto. El más beneficioso para el equipo. El más beneficioso para poder llevarse la victoria, etc. Así que creo que por ahí está bien tirado. Y es con lo que quiero que os quedéis. Y con lo que quiero quedarme, por supuesto. Más allá de lo divertido que ha sido. Y del fail de la Coyette, tío. Que todo el mundo me hace a Coyette. Todo Dios me hace a Coyette. Menosísimo. En fin, guapetones. Espero que os haya molado este vídeo. Ya sabéis que tenéis abajo en la descripción todas y cada una de mis redes sociales. Por si me queréis seguir. Desde mi canal de... Plataforma Streaming Alternative pasando por mi servidor de la Discordia, mi propio Twitter e Instagram. Para que no os perdáis ningún vídeo diario. Ni tampoco ningún directivity. Gracias, como siempre, por acompañarme hasta el final. Os mando un saludito. Yo un abrazo enorme a todos vosotros, cabrón afros. Y cuando nos vemos, cuando nos vemos. Después, en el próximo vídeo. Siempre y cuando así lo deseéis. ¡Hasta otra, coño! Y por cierto, está pasando lo que os dije. Que no sale Shiny. No sale Shiny. O sea, yo estoy aquí sacando 27.200 Yigripuf. Y como veis, ninguno es Shiny. Ahora me choco, pero es lo que hay. Nos vemos después, guapos. ¡Hasta otra! ¡Gracias!